¡Pertinebrios unidos son Cáceres! Bueno, vamos a ver, el tema de Eslezas, ha habido unas conversaciones durante esta semana, como bien ha dicho Niete, había un interés, que no se ha traducido en nada, de momento, y a las cuales era ajeno el jugador hasta este mediodía, que ha saltado el tema y tal. Afortunadamente, parece... Bueno, es que como nunca hablo... Afortunadamente, parece que no le ha afectado mucho a nivel de rendimiento, ya que ha sido el más valor del equipo, pero lo que se puede decir es que sí, hay conversaciones, nosotros no nos cerramos en banda a una posible salida, porque, hombre, sería una mejora para el jugador, pero claro, siempre y cuando el club no se haga perjudicado en muchos aspectos, que hay que valorar. Entonces, hasta que no se cristalicen las conversaciones y no se hable con el jugador, que no se ha hablado, lógicamente, porque no se quería influir en su rendimiento del partido de hoy, pues no se tomará ninguna decisión, que siempre será consensuada por todos los estamentos del club, con el propio jugador y con el cuerpo técnico aquí presente a su cabeza. ¡Alguna vez! ¡Alguna vez! ¡Felicidades! Engengrали. ¡Adiós! Gracias por ver el video.